Hola, soy Luján. Tengo tres añitos. Hola, soy Eruna y tengo tres años. Hace mucho calor. Tenemos veinticinco aros. Y llegamos a los ocho. La velocidad del viento. Es de kilómetro ahora. Mi dirección, pero este. La velocidad del aire. Cuarenta por ciento. Deseamos que mañana es. Que tenga feliz día de la región. ¡Feliz día de la región!